Buenas en este video se le mostrará cómo obtener experiencia laboral, y así hacer un portafolio con énfasis en calidad de sistemas a nivel profesional. A continuación los pasos para conocer ideas de proyectos para desarrollar y agregar al perfil. Paso un ingrese al sitio WebSities de la UNED de Costa Rica. Paso dos presione donde dice búsqueda avanzada. Se le abrirá un formulario con campos los cuales deberá llenar, a continuación se le mostrará un ejemplo. En los cuadros rojos se brinda una recomendación de cómo llenar los campos para buscar tesis en área de pruebas de calidad, es altamente recomendado que busque con dos años de diferencia para tener el material más actualizado. Una vez que haya ingresado y seleccionado en los filtros, debe presionar el botón de buscar. Como puede observar se despliega una lista de nombres de proyectos con respectivos autores, esta es una manera de hacer proyectos que son respaldados por profesionales con grado máster e implementados en empresas. Al dar clic en recurso electrónico, se le abrirá una pestaña. De clic en el icono de PDF, este abrirá el documento del proyecto, aquí es importante saber que toda tesis es completamente gratuita, y es pública para que cualquier persona pueda replicar si así lo desea, siempre y cuando respete los derechos de autoría. Toda tesis cuenta con parte teórica, problemática a resolver, resultado de la propuesta de solución implementada, algunas traen plantillas entre otro tipo de información. Lo motivo a investigar, ya que son proyectos donde hay profesionales que han dedicado un año o más para su desarrollo y publicación. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito, espero que el video le haya sido de mucha utilidad.